Con 31 minutos ya estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura está marcando los 29 grados con sensación térmica de 30 grados y todavía no son ni las 7 de la mañana. El cielo despejado y la máxima llega a 39, 40 grados, recuérdelo, a la sombra. 9 de la noche y la temperatura estará rondando en los 33. Como le mencionaba, sin pronóstico de lluvia, el cielo completamente despejado debido a una circulación anticiclónica que está provocando esta situación, que el cielo se despeje y no hay que olvidarnos de la tercera onda de calor que sigue dominando gran parte de la República Mexicana. Nos vamos con la calidad del aire. ¿Cómo amanecemos esta mañana? Mala, mala calidad del aire desde muy temprano en muchos municipios del área metropolitana. Lo vemos en pantalla. El municipio de San Pedro, la zona del Obispado, Universidad, San Nicolás, San Bernabé, Apodaca, Juárez, Cadereyta, Pintan, mala calidad del aire a esta hora. Irregular en el resto del área metropolitana. Los valores de temperatura elevados, por supuesto. Nos vamos desde los 25 hasta reportar los 28 grados. Aquí en el centro de la ciudad ya lo veíamos, 29 grados la temperatura al momento. Ahora vamos a conocer el reporte extendido porque ya se acerca el fin de semana. Ya mañana es viernes. ¿Y qué es lo que nos espera? Este fin de semana tendremos valores de 39 y 40 grados con cielos despejados sin probabilidad de precipitación. Ya sabe que la máxima se reporta al mediodía. La temperatura mínima entre 24 y 25 al amanecer. A partir del domingo sube más el termómetro sobrepasando los 40 grados llegando a 41 domingo, lunes y martes. Cielos continúan despejados sin pronóstico de lluvia ambiente seco, caluroso. 24 y 25 las temperaturas mínimas al amanecer. Y nos vamos con la imagen de satélite. Aquí estamos viendo mucha inestabilidad, muchos sistemas que provocan inestabilidad únicamente en el sureste mexicano. Pero hay sistemas acá en el norte. Por ejemplo, la línea seca. Esta línea seca que se localiza al norte del país estará provocando rachas de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora para el estado de Sonora, en Chihuahua, también en Coahuila se prevén estos vientos fuertes. Hay que recordar, tenemos la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que provoca que condiciones de cielo completamente despejadas en el norte del país. Acá en el sureste tenemos un canal de baja presión, la onda tropical número 3 avanzando al sur de las costas de Chiapas y que ocasiona lluvias. Lluvias importantes acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco y también en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el Pacífico, muy activo, tenemos estas dos zonas de inestabilidad que mantienen este 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico y se suman también la onda tropical número 1 y la onda tropical número 2. Y nos vamos con la tercera onda de calor. Le voy a mostrar el mapa porque es importante mencionar esto. El Servicio Meteorológico Nacional nos menciona en su boletín matutino que estos estados que estoy pintando en color rojo estarán sobrepasando el día de hoy los 45 grados. ¿Qué estados son? Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Campeche. Son los estados, Tabasco también, son los estados que estarán marcando temperaturas por encima de los 45 grados. El resto se espera que 23 estados de la República estén por encima de los 40 grados. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante. Buenos días. Telefring con su nueva fórmula antiviral.